¿Quién va a hacer tortillas? ¿Quién va a hacer tortillas? ¿Quién va a hacer tortillas? Sigue tacha Sigue tacha Pero no sé por qué él no se despega o qué pedo Es que se despega Me voy a lavar mis manos Y se va a rascar Sí, se sacó la cola ¡Ay, con ustedes, Dios mío! ¡Ay, ustedes ahí comiendo bien algo! ¿Cómo me quieres pisar, mamá? ¡Ahorita! Ni gana y ya vamos pidiendo Es que están buenas Bueno, se me puede olvidar Miren lo que hizo, Brian, miren Ahorita, no, ahorita la recojo Ahorita la recojo, mamá Sí Ya me quedo Y se cogeron entonces lo de abajo Es que haga de cuenta ¿Le ha hecho de acá? ¿Para que se vea? No El que pega es el palo, más bien Es que se haga de cuenta como la hice ya de... ¿Quién traías a venir a vender las tortillas de harina? ¡Hola! ¿Quién compra el papi? Compre el papi Compre el papi A ver Aquí, por favor Acá, porque no quiero manchar aquí Acá para ver si mi niña quiere No, no, no ¡Hola! ¿Buenos? ¿Buenos? Mira, bebé, donde hay Mira, te voy a mostrar, eh Aquí le tiene chilito, mira Chamoy ¿No quieres que le traiga una? Te la puedo traer hasta acá si quieres No No quiere Pero miren Chequen Ahí quiere Mire cómo tiene ¿Se sale bien clarito? ¡Mmm! ¡Mmm! Mira ¡Chequen la mía! Cierrele Cierrele Mira ¿Se se mira? Sí ¡Mmm! ¡Purigut! Vecinos Aquí los que son vecinos de Briana Vengan a comprar, están deliciosas ¿Valen a seis? Van a cinco ¡Mmm! 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 ¡Todo, eh! ¡La cocina de Kendra está quemando! ¡Mmm! 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 ¿Se sale? Sí Mira Cinco pesos vecinos Ya las vamos a dar a seis Oye, están muy ricos A seis Vengan, cómprenla aquí ¡Mmm! 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 Puedes sacar fiat, Kendra porque ahorita te voy a dar cien Mira Y a y a y a la abuelita ¿Mmm! ¡Mmm! ¿Se sale bien? Sí Lo bueno, lo bueno es dentro Mira Ya tengo una mala noticia aquí, Andra Se te ha quemado la tortilla Oye, ciérrele ya Ya se le quemaron un changuito a las tortillas Pero ya se las quité Pero estas no Ah, ok, sí para ti Hija de eso No se puede ir a hacer, no porque esta bien aguada la masa, mejor las hago a mano, me vale esto, pues se pegó en la de esa y yo las puse a la mano, ni que no pudiera, ni que yo no fuera de Michoacán, mira, 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 yo sabe, Yo sabe, yo sabe, de todas maneras, ¿y tú quieres hacerlo con el palo para ver cómo lo haces? Oiga, con la mano le está saliendo más o menos, ¿eh? Ah, falta usted, ¿eh? Sí, sí, pero ya le hacemos como gran, pues ya quiero ver la naranja. No, es que es una trampa, no lo hicimos. Naranjas. ¿Haz una con el palo? Sí, le echamos. ¡Ey, este comalo está apagado! Dígate, ¿me apagaron el comalo, Tacha? No, no, no está prendido. Vamos a reír, vamos a reír. ¡Con el palillo! Sí, con el palillo, mira. Sí, esto queda solo con el palillo, porque todo está haciéndolo con el palillo. A ver, con el bolillo, ahí, porque con la mano todas nos lo hicimos con el bolillo. Y todas nos salieron bonitas. ¡Esa es trampa! Apenas que le ibas a pichar el... Apenas que le ibas a pichar el yuki, ¿verdad? Bonitas que le salieron a la pobrecita. El hace me quemaron, pero antes de ahí se le salvaron. ¿Ya cuándo? Ah, aquí es la del bolillo, ¿eh? No, pero las tienen que hacer todas, no las pueden hacer así. No, así, ya déjale la masa. Tengo dos. Ya déjale la masa para él. Él ahorita... Tú haces tu revoltito con la masa. No se va a tirar de todas maneras. ¿Y si la quedará? ¿No le darás tú? No sé. Dile que si la quiere, pues. No, si la quiere. ¿Abre? Sí. Me saldrán dos bolas a mí, ¿te la adaptas? Sí. Me saldrán dos bolitas de masa. Sí. A la gente que nos sigue, recuerde que son cinco videos, cinco videos, si no me equivoco. Cinco o cuatro videos. Aquí está mi campinita, ya era. Esta ya está. Y aquí voy con la otra. No, pues ya te, ya la dejas. Ya porque vamos a dar la votación, no déjese la Brian. Porque ya vamos a dar la votación. Ya echa las tortillas que ya estén y ya vamos a... Si no, no vamos a acabar el video. Es que hice diferencias para que vean que estas son mías. Ah, falta usted, ¿verdad? Sí. Ya, Tacha, ya quita eso porque si quiere ya, si no no vamos a acabar. Ya, ya falta unas dos, no más se hagan. ¿No va a dejar así que está, señora, eh? Sí. Estas son mis tortillas. Están bien suavecitas. Mis tortillas están suavecitas. Las tenía que hacer más delgaditas. Podía y no las hice. Ah, horror, resulta ser. Y ahora resulta... ¿Esta es la mía? ¿Cuál es la mía? ¿Usted sabe hacer tortillas de harina, hija? ¿Esta? ¿Cómo se llama? Tia Juan. Sí. ¿Sí sabe? Pero Juan Royales. Pues enseña a su esposa porque no sabe. Martica, Inca y... ¿Sí? ¿Todo eso traje, hijo? Ah, sí. Todo. Pero no has hecho. Pero... Pero ya le he hecho a ella. Y de acá, teñambole. No, pero con eso se puede nacer, no es problema. ¿Te dajo el palo en la escoba a la señora? ¿Esta es la mía, verdad? ¿Esta es la mía? Es que hice que a mi mamá. Ahí ya le salen con eso. ¿Para que vean? Fíjate, fíjate lo que hizo. Para que vean que la suegra no le escurca la casa al yerno, ¿eh? ¿Esta es la mía? Sí. ¿Dónde está el pico? Dijo que no había y se trajo el palo en la escoba que tiene. No, sí, yo dije a mi mamá que tenía ahí... Ya, ya, ve la vas haciendo. Ya, ahí parece. Ya, ya, porque... Soporte. Soporte. A ver, ¿tú ha echado ya salte? Sí. 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 No, sí, yo dije. No, sí, yo dije. Gracias por ver el video.